Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, queridas amigas y amigos. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Mi nombre es Amnys, me encuentro en el cono sur faro de luz en el mundo. Les enviamos un fuerte abrazo en luz a todo Latinoamérica. Fuerzas a seguir adelante. Y en esta ocasión vamos a hablar de psicografías de Benjamín Solari Parravigini que son totalmente positivas. Como podemos ver en esta psicografía de Benjamín Solari Parravigini, lo que me llamó la atención mucho fue la fecha. Por ejemplo, él da referencia a año 2002-2002. Pareciera el 2020 porque da 4. Y nos dice, año 2002, nueva era, destrozada la humanidad, se unificará, se unificará, en abrazos de hermanos, las razas se confundirán. Año 1941, Benjamín Solari Parravigini. Luego, esta otra psicografía muy positiva, la cual nos dice, El niño nuevo tomará conciencia al nacer del mundo en su hora porque sabrá del día de su concepción y porque traerá certeza de su deber misionero. Enseñar. El niño nuevo. Y como podemos ver en todo el planeta, con esta situación de aislamiento de la gran mayoría de los seres humanos, ya nada será lo mismo. Hay un nuevo comienzo. Y está en cada uno de nosotros ser parte de estos niños nuevos porque no tiene nada que ver con el tema de la edad, del tiempo. Como decía Facundo Cabral, en una eternidad siempre podemos comenzar de nuevo y a eso nos da referencia esta psicografía del niño nuevo. Se da referencia a la nueva conciencia, a la elevación de la vibración, a la toma de conciencia de nuestros actos. ¿Cuántos de nosotros interiormente ya no encajábamos con el sistema y pedíamos un cese de toda esta locura, de este caos, de los paradigmas antiguos de la vieja era, como lo es la economía, que la transformara en una ciencia, ciencias económicas, la medicina, que está totalmente desbordada en el planeta, sin solución específica y rápida a esta pandemia. Las religiones, como pudimos observar, el Papa con la plaza vacía oficiando misa, ya no tienen respuestas tampoco ninguno de los paradigmas antiguos. ¿Cuántos de nosotros pedíamos que suceda esto? Es el trabajo de parto también que nos decía Benjamín Solari Parravicini para el nacimiento de esta nueva conciencia. No sé si a ustedes les ocurre, pero muchos de nosotros ya estábamos aislados de hace muchísimo tiempo, muchos viviendo solos y teniendo de amigos a la naturaleza, a los animales, a las plantas, saludando el sol al despertar y al terminar el día es un momento de reflexión, de buena vibración para muchos, otros lo viven de manera muy angustiosa. Aquí también podemos ver otra psicografía de Benjamín Solari Parravicini que dice en Argentina Ser es y será en amor porque supo cantar y ver a Dios. Conosur Faro de Luz en el Mundo y para despedirme quería poner un tema y mostrar un video con un fuerte mensaje para toda Latinoamérica, para nuestros hermanos ecuatorianos y para todos, queridos amigos. Igual que el sol Ilumina sin pedir explicación Igual que Dios Dios o vos y es esa flor que se envió les物. Ojalá 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 Y de la mentira, necesito siempre ir a la verdad, de la locura a la paz, de mi carne a la libertad. Dios quiera, Guayaquil somos nosotros, Ecuador somos nosotros, América Latina somos nosotros, y este mundo logro también somos nosotros. Como decía Luther King, tengo una ilusión, ojalá nuestras acciones cada día, que hiciera una coherencia, que hiciera una plegaria, que todos tengan más trabajo y libertad, que no duerman más chicos en la calle, que nos amemos, sin prejuicios, que la juventud recobre la esperanza, que algunos recobren la juventud, que no nos dividan más con banderas, mucho menos con fronteras. Ojalá que en la costa, en la selva, en la montaña y en la sierra, seamos siempre un solo Ecuador unido y solidario. Ojalá que la paz de la grande sea una realidad, un solo pueblo unido, por la paz y la dignidad. Ojalá. Ojalá que la paz en América se llame paz, trabajo, justicia, educación, salud, que es dignidad. Ojalá. Ojalá que el camino del Inca sea la ruta y el camino de una América del Sur hermana y sin fronteras. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil unido! ¡Viva Guayaquil unido! ¡Viva Guayaquil unido! ¡Viva Ecuador unido! Sin más, queridos amigos, me despido desde el cono sur. Fuerzas a seguir adelante. Y ojalá, ojalá se quede a vivir con nosotros para siempre. Esa hermosa señora que todos amamos, añoramos, soñamos. Esa hermosa señora se llama paz.